Las inversiones en la ciudad industrial de Sheikh Najjar en la propincia de Aleppo están creciendo constantemente con la disponibilidad de servicios de infraestructura para la reconstrucción de instalaciones afectadas por el terrorismo. Según el gerente de la ciudad, Hazem Ajan, 600 son las instalaciones resucitadas en esta ciudad, de ellas unas 300 de industria textil y 150 de industria mecánica. Ajan explicó que este año se han concedido 125 permisos de construcción y se han restaurado las estructuras dañadas y deterioradas y se espera que unas 200 nuevas instalaciones entren en la producción en un futuro próximo. Confirmó la entrada en funcionamiento de unos 65 establecimientos industrias textiles, mecánicos, alimentarios y químicos para nutrir el mercado local con diversos productos y compensar la escasez debido a las medidas económicas unilaterales impuestas a Siria. ¡Gracias!